Amigos bienvenidos a esta transmisión hoy lunes 30 de marzo del 2020, son las 11 y un minuto de la mañana, no sabemos como llegamos a este video, pero claramente es un cobro a muerte de penaltis, ahí tenemos al Mirringo Fernández, en la cámara tenemos el balón oficial, el Férico, el cobrador de la Juventus que acaba de levantarse, y el Mirringo Fernández protege el arco de su puerta, vemos también atrás la tribuna de Sebrini, y señores, acaba de taparlo, primer cobro señores, primer cobro, segundo cobro, segundo cobro, el Mirringo Fernández mostrando el reflejo, sí señores, me voy a morir, me voy a morir, preparándose para el tercer cobro, tercer cobro, y lo acaba de tapar, lo acaba de tapar, imposible el Mirringo Fernández, mirada atenta, mirada fija en la presa, y vemos otra vez, otra vez lo tapada señores, el Mirringo otra vez, nuevamente sin despeinarse señores, otra vez con las uñas, señores, solamente muestra una orejita, detrás del muro, está provocando, y ahí va de un lado al otro señores, ¿Qué es esto? ¡Nuevamente es Mirringo Fernández!